Con huellas de violencia, fue hallada sin vida una mujer identificada como Rocío de aproximadamente 50 años de edad al interior de una cripta en el panteón de Panotla Tlaxcala. La mujer presentaba diversos golpes y estaba encobijada. A lugar acudieron agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes realizaron el levantamiento de cadáver. Un hombre en situación de calle falleció de hipotermia en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Apisaco. El hecho se registró alrededor de las 9 de la mañana, cuando transeúntes se dieron cuenta de que la víctima no se movía. Al lugar acudieron policías municipales y paramédicos que confirmaron su muerte. Dos menores de edad fueron rescatados por personal del sistema municipal para el desarrollo de la familia en Tlaxcala, luego de que fueran localizados junto a una pareja que estaba en estado de ebriedad. El hecho ocurrió en la calle 20 de noviembre, cuando sus padres estaban durmiendo en la banqueta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Santa Magdalena, Tlaltelulco, aseguró dos plantas con tallo y raíz de marihuana. Fue mediante recorridos de seguridad y vigilancia cuando en un camino de terracería, ubicado en el 16 de septiembre, detectaron a las plantas, las cuales fueron entregadas al Ministerio Público. Francisco, de 27 años, fue detenido por la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala por los delitos contra la salud de la comunidad y narcomenudeo. El hombre viajaba en un vehículo con códigos policíacos sobre la carretera México-Veracruz, a la altura del municipio de Calpulalpan, por lo que los agentes le revisaron el vehículo hallándole seis envoltorios de cristal. Itzel Valencia, Noti 13.